Vamos a la localidad de Ciudad Bolívar, porque esta madrugada se presentó un accidente de entre un taxi y involucró a una pareja de mujeres, mamá e hija. Estas mujeres al parecer estarían atravesando la avenida Villavicencio a la altura del barrio Candelaria La Nueva en estado de alicoramiento. Varias personas, según nos contaron en el lugar, les gritaron para que no cruzaran la calle porque avistaron el taxi, pero no lo hicieron. El accidente se registra, las dos personas, estas dos mujeres, son trasladadas con graves heridas y en grave estado de salud al hospital del Tunal. Allí en este momento están siendo monitoreadas por los organismos de salud. El taxi fue inmovilizado por la policía de tránsito y, por supuesto, a espera del resultado de la salud, de la evolución de estas dos pacientes. Una mujer de aproximadamente 40 años y otra mujer de 21 años, madre e hija que resultaron arrolladas sobre las 10 de la mañana en este punto de la ciudad.